Hoy en la sección de Analizando Baterista vamos a estar hablando de uno de los sesionistas más famosos de la actualidad, como es el gran Ash Zone. Bueno, la gente, como andan, como siempre contento de traerles un nuevo capítulo de la sección de Analizando Bateristas, y como anticipé en la intro, hoy es el turno de hablar de un nuevo batero sesionista, como es el maestro Ash Zone, que cada vez que pronuncio su nombre no me puedo sacar de la cabeza la imagen de Ash Kepchu de Pokémon, reconocido por haber trabajado en grabaciones de artistas de élite como Adele o Rott Stewart. Con toda la info sobre sus baterías, datos curiosos, videos y mi opinión personal barra análisis al final. Así que los invito a ponerse cómodos y seguir viendo este mini documental, ya que me topé con reflexiones y frases muy interesantes de Ash sobre las redes sociales, consejos para grabar en estudio y una crítica que le hace a los bateristas modernos. Sin más que decir, arrancamos. A pedido de Johnny García, si ustedes quieren hacer sus propios pedidos, me lo pueden dejar en la caja de los comentarios y lo voy a tener en cuenta. Y en la descripción de este video les voy a dejar el link con todos los capítulos de esta sección, donde estuvimos analizando a Jeff Porcaro, Jonathan Moffat, Simon Phillips, Steve Gatt y muchísimos bateristas más mundialmente reconocidos. Ahora sí nos adentramos en el capítulo de hoy, diciendo que Ash obtuvo su primera batería a los 10 años y enseguida sus padres lo mandaron a que tome lecciones del instrumento. Uno de los hechos que hicieron que se sumerja en el mundo de la batería fue cuando su papá le puso la canción Leather V Drums del baterista Sandy Nelson, la cual tuvo un gran impacto sobre él cuando era un niño. Luego en los años 80, el tema Roussena de Toto también lo impresionó mucho, al igual que le gustaba el jazz y es por eso que su padre lo llevó a ver Art Blakey y Buddy Rich en vivo. En lo que refiere a su extenso y admirable currículum musical, Soun ha grabado y tocado en vivo con artistas de la talla de Adele, Rod Stewart, Enrique Iglesias, David Bisbal, Billy Idol, Juanes, Robbie Williams, entre muchos otros. También fue parte de grabaciones de bandas sonoras de películas como Kung Fu Panda, El Rey León, Terminator Genesys y fue el baterista del programa de música La Voz de Inglaterra. En cuanto a las grabaciones caseras y la utilización de las redes sociales, Ash admitió lo siguiente, lo hermoso de grabar es cómo son las alas, la forma en que la gente se acerca a la batería y su forma de tocar. Tal vez tu habitación no sea tan hermosa como el sonido de Vinnie Colayuta en los discos de Stink, pero puedes obtener algo decente que atraiga a algunas personas. No necesitas un A.V. Row para esto, puedes obtener un sonido interesante en tu garage, cocina, dormitorio o lo que sea. Animo a la gente a que lo haga porque puede obtener un sonido fresco, seco y funky. Si no lo compartes, ¿quién lo escuchará? Si lo subes a alguna parte, tal vez alguien lo vea. Mi punto es que nunca sabes quién te está mirando. A Bernard Bardi le gustaron mis publicaciones en Instagram. A John Mayer recientemente también. Las redes sociales son un gran lugar para el talento. Hay muchas cosas estúpidas, pero si tienes el tiempo y la energía, sube tu contenido a la red porque puede ser interesante. Ash reveló en una entrevista que prefiere grabar en estudio que tocar en vivo. Esto se debe, según explicó, que sus mejores momentos creativos fueron en los estudios. Sin embargo, le gusta tocar en vivo, pero piensa que esa presentación luego desaparece, a diferencia de la grabación que estará allí para siempre. Cuando le consultaron qué consejo le daría a los bateristas jóvenes, Song respondió lo siguiente. Debes tener cuidado de que la ambición no te abrume y se convierta en energía negativa. La mayoría la tiene e incluso a medida que envejeces, todavía está allí. En tal situación, puedes perder todo lo que tienes y has logrado. Puedes perder tu trabajo y tus amigos. No puedes dejar que la ambición te supere. Siempre tuve la ambición de lograr más y ahora mi ambición es estudiar. También tienes que encontrar tu estilo y ser capaz de adaptarte a la banda o artista que te contrate. Pero al mismo tiempo ser tú mismo y hacer que quieran llamarte por el sonido que entregas. Eso es lo que tienes con gente como Steve Gatt o Jeff Porcaro. Muchos jóvenes que intentan hacer una carrera tratan de destacarse demasiado, tratando de a toda costa ir más allá de los límites. Cuando miro mi carrera, hice todo lo que se me pedía con respecto a la música. En una grabación con Rod Stewart, todas sus canciones son simples y en cuatro cuartos. Ser un músico sesionista no se trata solo de técnica y conocimientos de la batería. Otras cosas entran en juego. Hay un aspecto asociable. Su estudio de grabación está ubicado en la base de un molino de viento de 200 años, ubicado en su propiedad, en el cual grabó para artistas como Taylor Swift, Ed Sheeran y Dua Lipa. Lo curioso es que fue construido básicamente para sacar todos sus tambores, baterías y platillos de su casa. Ash hizo una crítica muy interesante en un sitio web hacia los bateristas modernos. En otras palabras, expresó lo siguiente. No soy fanático del sonido moderno. Es difícil no sonar como un idiota, pero básicamente todo el mundo me suena igual. Todos usan la misma afinación y puedo diferenciar quién es quién. Hay muchas personas que suenan muy similares entre sí. Todos comparten los mismos licks y se inspiran entre sí para tocar el mismo tipo de licks cada vez más rápido. Es más un deporte que música. Eso nunca ha sido lo mío. Entre sus influencias podemos destacar al difunto Jess Porcaro de Toto, que junto al reconocido sesionista Steve Gatt, son sus máximos referentes del instrumento, el maestro Stuart Copland de The Police, Omar Hacking, baterista de Jazz Fusión, el gran Vinny Colayuta, quien ha tocado con Sting y Frank Zappa, la leyenda del jazz Buddy Rich, Bernard Pardy, reconocido baterista sesionista, Jim Kertner, quien ha grabado con miembros de los Beatles como Lennon y Harrison, Richie Hayward de la banda Little Fit y Ann Thomas, baterista británico, entre otros. Ahora damos paso a hablar sobre su arsenal baterístico, empezando por sus baterías, donde a partir del 2015 hasta la actualidad, Ash es endorsement y representante de la gran marca Gretsch, utilizando comúnmente kits de la serie Broadcaster, destacando un set con acabado Black Sparkle y otro Nitron White Marine Pair, Las medidas que acostumbra utilizar en vivo para tocar con artistas famosos, como en sus clínicas de batería, son las siguientes, un bombo de 22x14, ractom de 12x8, flartom de 16x16 y redoblante black nickel over steel de 14x6,5. También suele utilizar otra tarola secundaria a su izquierda de 12x7. Su configuración minimalista se debe a que siempre le gustaron los bateristas que hacen que un pequeño kit suene como si estuvieran pasando muchas cosas. Anteriormente fue patrocinado por la marca japonesa Sakae Drums, donde se lo había acompañado de la serie Trilogy, y más precisamente kits con acabado Champagne Sparkle y Mint Oyster. Las medidas eran las mismas que su Gretsch actual, con la diferencia de que solía agregar un ractom de 10 pulgadas. Y para finalizar por este recorrido por sus baterías, hay que mencionar que en gran parte de su carrera, y hasta el 2013, Soun estaba esponsoreado por la firma japonesa Yamaha, donde se lo había acompañado de la línea Club Custom. Pasando a hablar sobre sus platillos, Ash es endorsement de la gran marca Cilician, donde por lo general encontramos las siguientes series y medidas para tocar en vivo. Un Hi-Hat Avedis New Beat de 14, Medium Team Crash K-Dart de 18, y para finalizar, un K-Costantinope Medium Team High Ray de 22 pulgadas. Otro set que comúnmente suele utilizar es un Hi-Hat Avedis de 14 de fines de los 60, Crash Rai Kirov de 18 con un FX Spiral de 12 de top, un stack compuesto por un Overhemeret de 22 de bottom, y un Kirov de 18 de top, y para concluir, un Ray K-Costantinope Renaissance de 22 pulgadas. En lo que respecta a parches, Soun está patrocinado por la empresa Rimo, donde habitualmente reconocemos los siguientes modelos en sus cuerpos, Power Stroke 3 Coded en su bombo de lado batidor, y Fiber Skin en la parte resonante, Emperor Coded en sus toms y Control Sound Coded en su redoblante. Sus palillos son de la firma Bigfird, utilizando la medida 5A punta de madera. Y para finalizar, en cuanto a hardware, todos sus soportes de platillo son de la marca DW, al igual que su pedal simple del bombo, que es más precisamente de la serie 9000. Bueno, ahora damos paso a la parte de los videos para observar a este maestro del group en acción. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora damos paso a lo que respecta a mi opinión personal. Creo que Ash es un claro ejemplo de la famosa frase menos es más. Él toca lo justo y necesario o lo que los temas necesiten para que suenen perfectos. No busca impresionar a nadie con sus habilidades, sino que prioriza siempre el acompañar a la canción, aportando su maravilloso group y musicalidad, un tempo perfecto, tocar de manera prolija y sólida, entre muchos otros factores. Creo que en estos tiempos donde cada vez aparecen más la oleada de bateristas que tocan millones de golpes por segundo a altas velocidades, es bueno también que descubramos a gente como Ash que nos hace recordar cuál es nuestro papel principal como bateristas, es decir, tocar para la canción, mantener el tempo e incorporar ritmos sabrosos que haga mover el cuerpo de los oyentes. También considero que es un baterista que le da mucha importancia al silencio dentro de las canciones en vez de querer rellenar ese espacio con algún feel loco, lo que le permite al oyente darle un descanso, por decirlo de alguna manera. Me encanta verlo en los videos ya que aparte de su forma sabrosa de llevar el ritmo, me transmite mucho esa pasión con la que toca y que es feliz subiéndose arriba de los escenarios y tocando la batería. Tampoco podemos pasar por alto el gran sonido que le saca a sus kits minimalistas, tanto en vivo como en estudio, el cual es súper limpio y agradable a los oídos. Otra de las cosas que más admiro de Ash es su forma de interpretar el shuffle y lo bien que maneja su mano derecha llevando el ritmo en el hi-hat, al igual que la forma de ejecutar las notas fantasmas en su tambor que por momentos me hace acordar al difunto Jess Porcaro de Toto. Es por esto que en la portada de este video planteo al interrogante de que si Ash sería como el Jess Porcaro de la actualidad. Así que no sé qué pensarán ustedes y voy a estar muy ansioso de leer sus comentarios acá abajo. Y para finalizar como opinión personal, voy a cerrar este video con esta frase que ya mencioné en varios analizandos. Un buen baterista es aquel que es amado por todos los músicos y no solo por los bateristas. Tengan en cuenta que cuando bandas o artistas solistas quieren contratar a bateristas valga la redundancia, la gran mayoría no lo hace porque sabes ejecutar millones de golpes por segundo a altas velocidades, sino que lo hacen por tu sonido, tu audio, porque mantenés un ritmo y un tempo estable y sólido, además de estar siempre al servicio de la música. Como dato de color, ¿no creen que tiene un parecido al cantante Ricardo Montaner? Bueno, acá termina el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre saben que me pueden apoyar dándole un pulgar arriba acá abajo en el video. Y en la caja de los comentarios me gustaría saber su opinión personal sobre Ash y cuáles son algunos de sus bateristas sesionistas favoritos. Que como dije, todo esto me lo pueden compartir en la caja de los comentarios que voy a estar leyendo y respondiendo cada uno de sus mensajes y me estoy quedando sin voz. Y en la descripción de este video van a encontrar todos los links hacia mis redes sociales, tanto para que me sigan en Facebook como en Instagram. Les mando un abrazo grande y agradecerles por acompañarme en un nuevo video.